Hola, en este vídeo les compartiré cuatro clientas que atendí la semana pasada. Arrancamos con Raquel, ella llegó, yo le pregunté qué evento tenía y me dijo que se iba a casar y yo... Me dejó loca y sin idea. No sabía que iba a atender a una novia civil, pero bueno, le hice unas ondas que me pidió, su ropa era blanca, así que le hice algo con mucho brillo y colores nude. Y así quedó nuestra novia lista para ir a dar el si acepto. Nuestra segunda clienta tenía la graduación de su hijo, ella quería lucir radiante, me pidió una trenza y ondas, me dijo que un maquillaje súper suave y este fue el resultado. Hermosa. Mis últimas dos clientas me visitaron desde San Cristóbal, que da a dos horas de donde yo vivo. Agradezco demasiado el que hayan venido de tan lejos, gracias por confiar en mi trabajo. Ella se quería hacer unas foticos elegantes y unas familiares con su bebé y su esposo. Peiné a la niña, también le puse un poco de rubor, brillito porque ella ama el maquillaje. Y así quedaron ella y su mami, preciosas para sus foticos.